No está produciendo absolutamente nada, porque caímos en manos de una dictadura a la que no le importa para nada que los estados produzcan, sino que le importa darte a la gente un bocado, a ver si la gente se queda tranquila y se calla la boca y deja de pensar. Pero hoy por hoy, esta lucha que estamos dando, que es por el Zulia y es por las regiones de Venezuela, permitirá que todos tengamos un país para todos por igual, un país que nos echen hacia adelante y podamos lograr el desarrollo de todo eso. Para eso, tenemos que lograr la libertad. Y la libertad la logramos cuando saquemos al sátrapa dictador de Nicolás Maduro. La lucha es en la calle, la lucha es con presión, la presión política, la presión social, la presión institucional, la presión militar, la presión internacional. ¡Presión y presión hasta que Maduro se vaya para el carajo! ¡Presión y presión!